El Club Azul comunicó a su par de la segunda división que por su complicado presente no podrá cumplir con el compromiso. Debido al alborotado presente de Universidad de Chile, que este sábado perdió frente a Universidad de Concepción y tuvo la dimisión de su presidente Carlos Heller, el partido amistoso del que estaba pactado con Deportes Colchagua para este 20 de marzo quedó suspendido. Así lo informó por redes sociales El Chagua, que dio cuenta de una misiva de la U en la que se comunicó la decisión de no participar en la Noche Guasa. Hoy domingo a las 11 y 12 de la mañana recibí un escrito de la dirigencia de Universidad de Chile, donde se informa que debido a los acontecimientos ocurridos en los últimos días han tomado la decisión de no viajar a la ciudad de San Fernando, por lo que no podrán cumplir con el acuerdo pactado de disputar la Noche Guasa, del miércoles 20 de marzo, firmó Jorge Salazar, presidente de Deportes Colchagua. Pese a que el cuadro de la segunda división lamentó la situación, aseguró que ya trabaja para encontrar un nuevo rival ante el que pueda presentar a su plantel 2019. Comunicado oficial estimados todos, les dejamos la información oficial con respecto a nuestra Noche Guasa a disputar el día de miércoles 20 de marzo, firmó la ley de Uchile.